que no para ya que deje de andarme y te mueras ya coño todo el rato andando tío no para de andar deja de andar señor it's me jajaja muy buenas chavales y bienvenidos a un día más a la grieta unidos en ranked y venimos con kindred vamos a darle caña a la pequeña corderita porque bueno a ver que tal está la pequeña cordera voy a marcar a evelyn aunque mi idea es intentar a lo mejor gancar a este señor de primeras la putada es que han empezado sin mi porque me han parado que flipas y voy ya voy llego tarde mejor dicho y quieren invadir contra una composición un poco xd sabes no se si es muy buena idea eso a ver que a lo mejor están invadiendo ellos han invadido antes sabes que a lo mejor pasa por ahí en medio pero no se porque pues a lo mejor están invadiendo por algún otro lado a lo mejor han empezado a invadir y ojito porque me llega tarde no se si han entrado por aquí o algo mira ya están vale bueno vamos a baquear no me da tiempo ya por eso es que lo he dicho empiezo tarde ya no me da tiempo estoy grabando todo creo que si perfecto vale bien vamos venga a ver chavales si os molan malos vídeos con cámara me podéis decir eh intentaré traerlos lo único que bueno que estoy un poco más nervioso porque no estoy acostumbrado y tengo que estar mirando a la cámara y entonces me desconcentro del digamos del mapa y es un poco vale un poco más encima he empezado con la con la doble no cojones saco la Q he empezado con la doble no digo yo que voy volando en sentido contrario sin frenos y cuidado que pueden estar por aquí es que me fío vamos me fío menos cero voy a hacer una ruta un poco más pasiva a que podría hacerme la ruta del red y gancas en plan red lobos al red los golems que digo lobos sabes picos y luego ya hacerme full clear o hacer directamente la de gankear rápido guardable en mind que estoy botando un poco paro eh un poco un poco pocho eso vale perfecto a ver si puedo gankear a este señor la putada es que está puseando demasiado este hombre y me gustaría que no lo hiciera la verdad ya sé que me ha gustado estos colores y a veces quieren hacer cosas de pusear pues se pusea y punto ya está no te mueras ahora por dios que vas contra el andador vale el andador contra Darius vaya dos el hambre y la gana de comer juntos siempre porque cuando voy a gankear una línea la lían de esa manera sabes es que siempre es igual no falla no sé si me voy a llegar a tiempo es que se va a escapar 100% lo digo ya bueno ha gastado lo doble eso sí eh pero claro ahora va a llegar aquí creo que ya se deja morir no sabe que se va a morir creo que él lo sabe lo bueno que va de una placa el problema es que este señor pues ha poseado cosa que no quería tiene tepe este señor también voy a pillar a Evelyn por si acaso quiere luchar ahora esto o a la puta de la marca en botles no voy a gastar lo doble porque quiero intentar ir arriba ya sabéis que este tío no tiene flash podemos abusar de él hay que abusar a muerte del morder que no tiene flash a ver si aguanta ahí la línea un poquito en cuanto venga vamos a por ahí vamos a maxearlo en la Q bueno siempre lo de normal o sea Evelyn de momento imaginaos ser Evelyn o sea la Evelyn ahora mismo lleva 0 ganks y vamos 1-3 me lo explicas no lo sé es que no quiero robarle muchas penitas al señor aquí estoy poniendo mucho vale ponle que si lo matamos a ver vale bien si sigues dale caña hijo que estima hasta la marca bueno bien pido otra marca a ver está esperando el Dario que haces motivado que te reviento vamos a pusearles toda la línea dentro bueno pues 1800 pavos ni tan mal el problema pues que Voldy muere medio va bueno va ganando de hecho sí medio va ganando voy a aguantar este para que tengan miedo y nos vamos a hacer una vida un poco agresiva en el sentido de que vamos a ir full full matar ¿quieres comprar? full daño a tope uh que buena lo bueno es que este señor ya no tiene vida hay que ver veis el problema es que quiero gankear pero veis lo que hacen o sea pusean o sea en plan cuando voy a los tengo en rotación ¿sabes? la lían y eso no va a hacer nada eso que ha hecho ahora mismo no vale para nada es que sí para cubrir medio pero que en términos de pasta y tal pues nada pues bueno tenemos 3 kills la 3 la llevo yo eso significa que va a ser un CB contra el mundo ya sabéis que tenéis una serie de mastectando aquí desde cero no la líes por favor por favor a ver si puedo entrar por línea tú ahora que voy para allá voy a intentar entrar por línea ¿vale? voy a intentar entrar por línea a ver si le estampa la wave yo voy a intentar entrar por aquí hay que esperar a Kaisa que esperemos a Kaisa lo he dicho pues espere y a ver si eh lo baitean bye then el problema es que claro no puedo poner mucho tiempo aquí bueno es que van a pusear Kaisa no lo sabe voy a ponerme aquí por si acaso a ver si viniera tiene que venir el Pyke el problema es que no sé dónde están pero es que si no hacen nada tiene que baitear al Pyke no es que si baitear al Pyke eso está hecho lo demás es que baitear al Pyke vale bien vale bien un shutdown y encima marca si esto viene de puta madre me queda uno para subir a 6 no lo sé ni tan mal bueno de hecho si te doy cuenta la Kaisa está flameando como buena buena Kaisa voy a ir para allá pero es que claro hasta qué punto esto es bueno no lo sé voy a quitar el War ¿vale? para que tenga miedo para que esté acojonada directamente la putada a ver ya vamos marcas bien eso está muy bien pero es que mi equipo va va en sentido contrario tal cual podría seguir en botlane de hecho vale voy para allá esa marca es mía esa marca es mía no me la quites que si pillo 4 ya la verdad es que las marcas de Guinness pillarlas pronto es buenísimo aunque no es lo mismo de antes pero está bien vale a lo mejor pueden ir al dragón pongo el topling vale puedo ir para arriba dale caña dale caña hijo dale caña dale caña vale pero Darius compañero madre mía que malo eso va a morir que malo es ah es que va a 0-3 ahora que me cae el cuento no tengo que ir para arriba el problema es que Lina va ganando Bolivia va perdiendo en medio bueno medio va ganando pero el problema es que son sidas madre mía hijo es que había confiado en Darius que iba a hacer es que no la metí ni la pasiva sabes tenemos que pasar de señor luego no preocupéis por el muerto porque luego no lo pasamos por el forro de los cojones de hecho voy a gankear a este señor igualmente que no voy a gankear porque voy a hacerme esto y ya está pero la putada es dragón suyo quiero hacerle meridaldo a ver si puedo sacar placas incluso a lo mejor ganar presión con con la señorita Lux no estaría mal a ver si pudiera hacer cosas pero el problema es que si el Darius este bueno a ver también puedes tener malas partidas puede pasar también lo podría haber jugado mucho mejor ahí si no me hubiera comido la E bueno vamos a ir a Bodlin o sea que aquí lo que hago es pedir mucho tiempo nada me pareba que aquí pido mucho tiempo gente si voy para allá entre que voy mira todo el farm que tengo aquí tengo esto abierto se lo puede llevar Evelyn y puede sacar un montón de dinero con lo cual no me interesa lo más probable es que vaya nada más otra vez nada a morir vale bien no está mal vale 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 dejamosla aquí la E ya vamos a pillarla aquí nosotros pero se la dejamos vale que buena tú le ha hecho muy bien Lux la Lux por lo menos parece que se ha jugado voy a pillar aquí cosas cosas guachis vale la marca está esa vamos a pillar la marca ya que estamos porque esto sale en nada puede venir el Mord de eso sí pero yo que sé a ver si me lo puedo pillar rápido sin que se den cuenta complicado pero bueno no te muera el Lux en serio bueno yo me lo llevo y me voy me lo llevo me voy tal cual vamos a dejar aquí el War por si acaso intentan hacerse esto voy a ponerlo aquí y me voy a ir a farmear tranquilamente que hemos pillado otra marca teníamos 5 en 10 minutos no está mal debería pillar MR vamos a terminar de farmear no tenemos era así que no podemos ir para arriba además el top lane tío es que me da un miedo y todo le mete a la pasión lo deja jodido de vida pero es que está complicado ya si quiero ir pero claro tengo mucha pasta que asco de veis la putada de mordes que si tiro la R pronto me pasa eso pensaba que iba a venir intento matarla pero es que se ha curado con la pasiva lo suficiente para no morir que asquito vamos a pillar MR vamos a pillar no tiene R no tiene R no tiene R no tiene la R ya F Físima Físima vamos a pillar esto con esto ya por lo menos me la paso un poco gg's que putada veis es que la putada de mordes contra kinder es que te roba la R no es que te la robe sino que como te saca no puedes tienes que esperar a tirarla tiene que haberme aguantado ¿sabes? es que podría haberlo hecho de hecho voy a ir de aquí para acá no la liéis que voy para allá puedo matar a Evelyn ahora mismo yo estoy tan fuerte que a Evelyn la pillo y la destrojo pero hay que respetar siempre vale estoy yendo para Vollane pero este no está vamos a esperar eso voy a quitar el ping este la putada es que puede venir el Pyke ahora como puede estar el Pyke aquí viniendo vale Evelyn está aquí si dirá que venís para acá me cago su madre no vale bien no me había olvidado el Gareforce gente voy a ver si habrá Lux yo creo vení chavales que he pillado otra marca ya que estoy hay que venir Vollane Vollane por favor que soy un dragón de fuego empezamos bien si empezamos bien no quieren venir voy a haber empezado ya por si acaso viene está Evelyn ahí esto es complicado por si viene Evelyn puede venir pensaba que el Pyke iba a venir por ese lado pero al final ha ido por el otro bueno 1200 pavetes tenemos a Evelyn marcada hemos matado a Pyke llevamos ya 6 carguitas ni tan mal se va a morir Kai'Sa seguramente mira que sabía que estaba ahí si hubiera mirado las marcas porque se la ha hecho justo en su cara pero no la ha querido bueno a ver si quiere luchar podemos no va a intentar luchar yo creo voy a ir que me he equivocado yo sin creer gente no he visto nada no he visto nada no he visto nada esa AR no la he visto es una mentira no no esa AR no la he visto no he visto nada esa AR la puta es que no me he hecho el heraldo me lo he hecho he trolleado he trolleado no he esperado no he farmeado que si no no puedo hacer nada luego en el Pyke vale nada nos subimos o sea tenemos esto ya creo que si lo tenemos ya tenemos eso y las botas así que voy a hacerme esto a pillarlo todo ya tenemos bastante MR el problema de muerte pues que irá con la build esta de toca huevos mire se ve toca huevos como que build la toca huevos si la build toca huevos se llama así gente la build toca huevos están en medio luchando el problema es el heraldo uuuh que buena vale tenemos que hacer un acelerado chavales si vienen claro tenemos marcada de Evelin si vienen lo matamos es nivel 9 todavía creo no la hemos visto porque va a salir de este invisible no me hastidies en serio no tiene un pez así joder macho ya empezamos yo voy a meterla aquí porque aquí sabéis que se puede hacer invisible aquí tal cual eh o sea aquí Evelin se tiene que meter a saco bueno hacemos esto tenemos que sacar esto rápido bueno bien han tirado la putada que han tirado la primera torre ellos por lo de Voldy pero bueno vamos a baquear y ya con esto tenemos esto para nosotros tenemos las botillas pues no no tenemos las botas pensaba que sí pero no a ver podría vender esto y había las botas eh a ver tenemos ya bastante MR tened en cuenta que son AP, AP, AP y una D con lo cual hacemos full focus a la B y ya está no tenemos más problema hay que intentar tirar esta torre y la putada es que no tengo hora de estar dentro veintipoco pero bueno vamos para allá estoy ahora mismo muy 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 gordo si vienen pues le damos cañita ya está ya es hombre no tenga miedo vamos torre fuera puede venir Morde vienen 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 cuida que vienen gente aquí infinitos R's gente R's por un tubo le cago una R y otra por si faltaba una tenemos dos ay la MR gente la MR estaba a rango es un normal eh I'm idiot pensaba que podía eh o sea en plan que no me mataba la R de fight si no no voy a emitir para adelante con declaración es un normal a ver que llevo 10 kills el primer más es que llevo 10 kills de 14 significa que solo llevan 1, 2 y 3, 4 a ver lo bueno que la luz está jugando de puta madre eso no lo voy a negar bien la partida volvemos a ser tan entretenida es que me mola así un poquito eh buah si le enganchara no tiene R no si si tiene eh oh ojo esto chavales dragón 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 corran corran si me da tiempo a llegar eh creo que no eh estoy yendo más rápido no puedo estoy yendo eh intentadlo que llego cuidado con Evelyn eh la putada es que no la vemos y vale tengo el heraldo me voy a intentar tirar los medios la putada es este señor con su mierda de R del viaje de los yuppies claro que el tío este no me hace daño ¿sabes? pero los demás te hacen eso pero yo me voy a tirar bowling también eh os lo digo voy a tirar bowling eh vale tiro esto eh voy a entrar a torre tiro a torre vamos a este a este no nos tenemos distancia vale tengo la R ahora en poco me cago en la puta con la mierda del Pai tío tenía el R un segundo a ver que va a salir bien pero tío no puede ser si hubieran tirado la torre antes no hubiera pasado esto eh tenemos aguantado un poco más tío es una desgracia humana gente I'm a desgracia estamos 17 16 con la tontería ojo está aquí va a hacerse el red va a hacer el red eh es el red que me está robando el red gente cabrense pero no puede ser que mamá porque me dejas que me roben el red porque tiene miedo loco la cojo nada eh va a ir a por ello hombre dale caña Lux yo no voy para allá ya esto está ojo vale vaya foto eh me ha echado la foto del año no tiene el este el morde si viene morde a por él eh voy eh no lo cobro no lo cobro esa esa a por él a por él la tupe vale va a por culo he pillado esta de quien dirá creo que no eh diría que no pero estoy seguro eh oh baby el tío Toplin eh vamos sigas tiramos la marca no va aquí aquí eh no tengo smite eso sí eh pero yo que sé tengo quien darlo no es más tiene que zonear a esta eh nos lo roban eh voy a intentar es pillarlo con la E si puedo vale tiramos la E oh veis lo del esmine te reviento me quiero matarla tú que me da marca con la M con la M menos mal que lo hemos tirado bien eh casi la liamos ahí eh es que la hace mucho daño eh bueno si yo con 6 marcas me queda estancado en las 6 eh encima he cambiado de objetivo me he puesto al Silas y el Silas justo cuando llego lo matan eh vale hay mucho pasta vamos a vaquear dejarme vaquear por favor que tengo mucha pasta vamos a pillar esto vamos a ir directamente a por esto pero no podemos pillamos esto ya no puedo critico critiquito critiquito al señor niño vale como van uy que buena se muere que buena chaval se apunisima oh oh let's go babies bastante nice ahora tengo mucho daño creo que puedo matar al Morde ya lo han dado aunque no estoy seguro del todo porque tiene bueno tiene esa mierda de curarse necesito el cortacuras porque si me si se pone al lado mío me anda me anda tan fuerte que no se que hacer voy a marcarlo porque siempre es el que se muere por ser el tanque sabes así por lo menos que tenga miedo voy a depusear la top lane no se si va a quedar voy a poner aquí un guard por si acaso se queda no se va bebé tiene miedo sabe la que le espera se queda sabe la que le espera se queda sabe que lo matamos eh una marca no se iba a llegar vale buena madre mía estáis haciendo cosas ahora no me lo creo bueno pues está bien como veis es muy buena es bastante tiene bastante daño el único problema bueno que no aguantas tanto como las otras pero es que no te ha tratado de matar en plan se lo ha hecho ahora esto hijo de perra puto morde me ha robado la marca hijo del chacal hijo de un chacal loco y ahora claramente claramente tiene que morirse el silas cuando le quita la marca porque porque no puede ser no puede ser otra cosa de otra manera no puede ser tal cual no puede ser de otra manera me voy eh me voy eh me voy eh me voy eh me voy a esto que no para ya mira 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 eh que dejes de andarme y te mueras ya coño todo el rato andando tío no para de andar deja de andar señor todo el día andando ese señor deja de andar que lo hace mal es que se ha hecho se ha dado una zancadilla el señor se ha hecho una se ha hecho un esguince de los guapos se ha hecho una zancadilla tío tío no kindred porfa sales quiero jugar contigo yo soy tu colegui tu amigo de fiestas amigo de fiestas quiero ser yo vamos a terminar yo creo me la podemos haber terminado hostia hostia hace miedo chaval what the fuck que daño meto si esto gordo I'm so hard no es esto va a venir Evely seguramente espérate aquí va a venir va a venir van a venir es que van a venir o sea tienen red aquí la Evely va a venir por ti lo vamos a ver por aquí por allí bueno la Evely está modding bueno pues va a ser una Vayne una rica Vayne me he asustado casi me estampo yo solo me he asustado no voy a engañar me he hecho caquita me he hecho un poco de caquita no mucha pero suficiente para llorar y tener miedo oh una marca menos mal ya tenemos vamos a tener 8 yo no me lo creo nos hemos quedado estuqueadísimos en la quinta marca si si vamos y tiramos esto hijo dale caña que le pegamos bueno tiramos a tortorrarlo mejor deberíamos maquear después de esto tiramos esto y nos vamos que yo voy gordo pero ojo como se nota que estoy jugando con la cam te lo digo me noto o sea ahí lo que es super es lo que es super en plan no perdido sino como que que haces que te reviento ya vamos a ver pero vamos a ver hijo que pares ya ya hasta los cojones si ven aquí ven aquí ya que vengas mira el tío que vengas ya loco te voy a abrir lobby no se muere otro para el lobby vámonos go madre mía y quien diría que estos rang bueno report jungler please he's so inting guy 20 kills pero vamos a 20 20 kills gente vamos a por la 21 vamos a por la 21 21 y me muero pero 21 kills y tengo 5000 de oro pero no ha hecho ni falta el oro así que nada espero que os haya gustado la partida recordad suscribiros darle like y eso sobre todo darle un pedazo de like que siempre atención así que nada gente adiós un pedazo de like 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 un pedazo de like